Continuamos en Noticias Generación New, Ray Cruz y Carlos Chardón. Carlos, ¿estás listo? Sí, dime, dime. ¿Estás listo para esta próxima noticia? Señoras y señores, Ocasio Cortés, Ocasio Cortés, la congresista de New York, está atacando a las redes sociales. Increíble, atacando a las redes sociales, según reportan los medios. Bueno, ella está diciendo, el titular que alcanza en estos medios, dice que ella considera a las redes sociales un riesgo para la salud pública. Mira, yo oí, mire esto. Alexandria Ocasio Cortés le debe un, en gran parte, su escaño, dice el periódico El País, a las redes sociales. El dominio de estas plataformas por parte de la veintiañera le permitió propagar su mensaje anti-establishment en el mundo digital, el hábitat neutral de los millennials, consiguiendo una popularidad que luego traspasaría las fronteras. Apenas unos meses después de haber asumido el cargo, la demócrata cerró su cuenta personal en Facebook. Fue algo grande porque ahí comencé mi campaña y en un comienzo fue mi principal herramienta, dijo a Yahoo News. Ahora, ella está diciendo que las redes sociales se convierten en un problema de salud. Dice ella, la congresista acogió bien la red social de la que se quería desprender estratégicamente hablando. Si su objetivo es mantener la conexión con los jóvenes, Facebook ya no es el sitio, según un estudio de Pew Research. Pero ella dice, comentó, que le crea las redes sociales ansiedad, depresión, adicción, aislamiento y escapismo. Eso es lo que dice ella, Carlos. Posiblemente es lo más cierto que ella dijo desde que salió electa. Todo eso se genera en todos estos individuos porque la relación personal, aquella donde tú estás con otra persona, puedes alargar la mano y tocarla y darle la mano y decirle, mira, puedes abrazar a esa persona en un momento de ansiedad y todo eso. Eso desaparece en las redes sociales y lo que tú tienes es alguien con quien tú te comunicas que podrá hacer tu hermano o tu hermana, pero no hay la relación que hay cuando es personal. Y los individuos necesitan estas relaciones personales en su entorno inmediato. Y lo que han permitido es que estas relaciones se sustituyan por otro entorno que voy a llamar, no inmediato, sino mediato, un poquito más allá. Y al no haber ese aspecto tan y tan personal, pues entonces comienza a desaparecer los nexos que nosotros establecemos como seres humanos. Por ejemplo, una persona que yo sé que voy a ver, pues mira, si me voy a encontrar con esa persona, no voy a hablar mal de esa persona, pues no hablo mal de ella, pero que pasa en las redes sociales. Tú puedes decir barbaridades de una persona y no verla en toda tu vida. Y ahora hay una situación, Carlos, que está cambiando todo esto. Y es que hace dos semanas se hablaba de los candidatos como Alexandra Ocasio y por lo menos ella, particularmente ella, que parece que a ella no se le hace difícil bregar con los comentarios de la gente. O sea, ella se ponía a leer los comentarios y les afectaba los comentarios de la gente, los que la criticaban. Entonces ella comenzó a bloquear gente para que cuando tú bloqueas a una persona, esa persona no puede ver tu red social. El problema es que un análisis que hicieron en la televisión dijo que legalmente tú no puedes bloquearle el acceso o la expresión a un constituyente cuando tú eres parte del gobierno. Eso es correcto. Eso se le hicieron al presidente Trump. Que no pudo sacar de su lista de Twitter un montón de gente que le estaba contestando y diciéndole barbaridades. Claro, entonces en ese sentido ella lo que está viendo es, se entiende, porque en la nota de la entrevista que le hicieron dice que sus cuentas, las cuentas actualmente que hay en Facebook bajo el nombre de ella, ninguna pertenece a ella. Su cuenta de Twitter, ella es la que escribe todos los posts que tienen en su cuenta de Twitter. Tiene 3.2 millones de seguidores que la tienen y dice que ella se ponía a leer los comentarios, pero le afectaban. Y dice, me puse reglas personales. A veces me verás los fines de semana en Twitter, pero la mayor parte del tiempo estaré fuera. O sea, se alejó. Se convirtió en una... ¿Tú sabes que eso pasó en el Departamento de Educación? ¿Qué pasó? El secretario anterior a mí le dijo a los maestros que todos se podían comunicar con él y le dio la dirección del secretario. Y había veces que se recibían 5.000 mensajes en un día. Y yo cuando llego digo, pero espérenme, espérenme un instante. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que yo los lea... No, el secretario anterior tampoco podía leerlos. ¿Quiénes los van a leer? Yo tengo que poner entonces una estructura completa que conteste estos mensajes. Y decidí, mira, no se va a hacer nada de eso. Yo no puedo invertir dinero en el pueblo de Puerto Rico en esto cuando estas personas pueden comunicarse con sus supervisores en vez de comunicarse conmigo. ¿Y qué es lo que hace la red social entonces? La red de GESA lo que hace es que saltan los medios que pueden resolver los problemas y los llevan más arriba. Llevan al presidente, los llevan a Alexander, a Ocasio, y entonces que los... Pues mira, no se pueden resolver porque están fuera de lugar donde se pueden resolver. Claro, aparte de eso que cuando una persona le escribía al departamento podía tener una evidencia. Ah, yo me había quejado y nunca hicieron nada. Eso es correcto. Y es que no se puede hacer nada cuando se rompió. Los sistemas están para resolverse en el lugar más inmediato. Sí. Cuando tú rompes ese sistema ya dejan de resolverse porque si tú saltas a dos o tres personas y eso se concentra entonces en una pirámide una persona que iba a recibir vamos a decir 15 quejas porque era un director de escuela recibía 15 quejas de sus maestros y de los padres de esa escuela pero cuando tú tienes ni la escuela el secretario entonces recibía 15.000 quejas. no se puede resolver. Estos son los mecanismos con los cuales uno tiene que tratar y mira y verdaderamente estas son situaciones las cuales se le van de las manos. Mira a este muchacho en Ecuador en Ecuador de apellido Bini Hola Bini que es sueco y aparentemente es el corresponsal de Julián Asánchez y Ecuador le ha caído encima a Hola Bini por ser el corresponsal de Julián Asánchez simplemente aun cuando el pobre Hola Bini no entiende simplemente era un imbécil que sabía muchísimo la computadora pero no sabía de más nada del mundo y el padre ahora está diciendo bendito Simi es un buen ser humano y nadie lo niega pero Hola Bini ha acabado de redado por Julián Asánchez Así es con Julián allá en Inglaterra y el pobre Hola Bini en Ecuador posiblemente va a ir a la cárcel Bueno vamos a ver ahí Estos sistemas causan Esas son las cosas De hecho Carlos quiero en una noticia de último minuto que acaba de salir me gustaría tu reacción el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha vetado un proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca poner fin a la asistencia militar estadounidense a la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen en una declaración al Senado emitida por la Casa Blanca el presidente califica la resolución de innecesaria y argumenta que afectaría a la política exterior de Washington Repetimos Repetimos el presidente acaba de vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba poner fin a la asistencia militar estadounidense a la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen reacción Estados Unidos la fuente militar de lo que está haciendo Arabia Saudita en Yemen ¿cuál es? Estados Unidos claro aparte los árabes los árabes son amigos de nosotros porque recibieron muy bien a Trump allá bueno lo sé y no vamos a investigar por qué mataron al periodista sí sí exacto por cierto te diste cuenta que le dieron premio Pulitzer a dos periódicos por las investigaciones sobre el periodista sí yo no sé ni qué pensar en eso porque también le dieron premio Pulitzer a los que investigaron la interferencia rusa también sí también aparentemente si uno ve el informe de Buller no hubo interferencia o sí hubo bueno por lo menos los periodistas los periodistas no no devolvieron el premio bueno vamos a ponerlo de otra manera el jueves santo se supone que salga el informe de de Muller que se publique así que qué cosa más interesante el viernes santo es un un día que en la prensa las cosas apenas se tratan así que el informe sale para que no se trate por durante tres días y será no el domingo Easter Sunday sino será el el lunes sí ya 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 carro ya el lunes ya se nos olvidó eso se llama manejo de noticias si jueves santo definitivamente 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 mientras tanto todos estos días se acuerda que el día del fuego de la catedral en Francia era el día que Macron iba a dar su informe a la nación que no lo dio sobre las conversaciones que había tenido con todas las poblaciones que había y que era su respuesta a los chalecos amarillos sí resultado es que ahora con lo que ha sucedido con la catedral Francia completa se ha unido se han recaudado ya ochocientos millones de dólares más los que están dando las organizaciones europeas por ejemplo acabo de ver que L'Oreal va a dar más de doscientos cincuenta millones de dólares lo que ha habido ha sido un olvido total de los problemas que tenía Macron y ahora todo está dirigido y concentrado en la catedral claro aunque aunque hay se se desvió pero pero incluso están tratando de aguantar eso porque hay gente que dice como hay gente que ya está levantando la voz diciendo cómo es posible que en Francia esto haya pasado y que no ha habido un plan de contingencia para poder apagar ese fuego antes bueno vamos allá como es posible que no hubiere un sistema de seguridad mucho mejor del que había de riego y de humo y todas esas cosas correcto correcto pero yo creo que todo esto que el giro que ha habido es le dio le dio un respiro a macron le ha dado un respiro a macron si esa es la realidad así y estos son los aspectos de situaciones fortuitas que uno dice mira mira esto que ha sucedido que nadie esperaba que esto pudiera suceder sucedió y le ha dado un giro por completo a la política de francia así es bueno veremos a ver carlos que que pasa mañana que otras noticias hay mañana ya se nos ha limitado el tiempo vamos a ver claro que si para las personas en paraguay 137 mil familias afectadas por inundaciones 137 mil familias tiene con las casas bajo agua mire todos los que nos están viendo yo verdad yo tengo mucho yo yo cuadro eso del calentamiento global y lo tomo verdad con su con las manos con un poco con desde lejos pero tienen que ver todos los que nos están escuchando la serie de Netflix Our Planet nuestro planeta no toda la culpa es del calentamiento global pero parte de la culpa es de la deforestación y de como los causes de los ríos han salido y ya llegan aguas a lugares donde no llegaban aguas Carlos están dándose inundaciones esa es la realidad tú sabes que diariamente escucha las palabras diariamente diariamente no mensual ni anual diariamente no no diariamente el estado de Luisiana pierde el terreno equivalente por sumers porque se sumerge a un campo de fútbol diariamente wow sumergiéndose sumergiéndose o sea por debajo del nivel del mar del mar correcto diariamente Florida cada vez que hay bueno tú lo sabes tú vives en Miami hay zonas de Miami al norte de la ciudad que las calles se inundan con una facilidad muy grande ¿por qué? porque se está hundiendo la zona donde vive mi hijo en 50 años se espera que esté con dos pies de agua dentro de la casa y mientras tanto ¿sabes dónde es eso verdad? sí ahí donde está el shopping center de Dayland de Dayland sí no y aquí hay todavía siguen explotando minas y construyendo edificios ahí en los Everglades que uno no sabe ni cómo ni cómo consiguen los permisos bueno van a ver que entonces poner edificios flotantes en Ciudad de México sí y yo espero que esto no sea producto o una obra del poderoso caballero don dinero bueno yo sé oye y con qué con qué lo estás pagando con cascarón de huevo vamos a ver bueno Carlos mañana mañana seguiremos analizando estas y otras noticias hasta luego claro que sí claro gracias por haber estado con nosotros Carlos Chardón ahí en vivo con nosotros aquí a través de Noticias Generación News Noticias 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 Noticias